Esta mañana en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristian Jiménez recibió la carta de naturalización por parte del gobierno mexicano y de esta manera ya podrá participar a partir del siguiente torneo como jugador naturalizado, como jugador mexicano y también desde este momento es elegible para ser convocado a la selección mexicana de fútbol. Esta mañana ya sobre la avenida Juárez en la zona de la Alameda del Distrito Federal, en estas nuevas instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Chaco Jiménez recibió su carta de naturalización. En Cruz Azul, con todo lo que ha sucedido hoy con Teófilo y también con el Chaco Jiménez que ya es mexicano por naturalización, ya es un mexicano más, Cristian Jiménez, ¿cómo estás Juan Antonio? Gracias compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les mando un saludo desde las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hoy muy temprano Cristian Jiménez recibió su carta de naturalización y ya va a poder jugar como mexicano durante el torneo de apertura 2013. Contento, es algo muy emocionante, es una fecha muy importante porque bueno, doy gracias a México por todo lo que me dio. Hoy es un día que va a marcar mi vida, 10 años en lo cual es, tengo un cariño especial por este país, es mi país y bueno, hoy se hizo realidad algo que fue una elección de uno. Bueno, estaba ansioso, nervioso y bueno, nada, contento porque bueno, es una, es algo que hace mucho tiempo lo quería hacer. A pesar de que un papel no quiere decir de que sos más mexicano que antes, pero bueno, estoy muy feliz porque hoy, hoy ya tengo pasaporte mexicano. Tengo mi vida acá en México, no pienso en otro país que no sea México, voy a vivir acá, así que nada, tranquilos. Cristian se presentó muy temprano a este lugar para poder ir a entrenar por la tarde a las instalaciones de la Noria. Solamente resta definir si habrá otro extranjero de cara al torneo de apertura 2013 y obviamente también definir lo que pasará con Teo Gutiérrez, quien se habla que podría ir al River Plate. Gerardo, ese reporte que tengo desde las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, regreso contigo, muy buenas tardes. Yo que Dablos ya quiere ser extranjero, porque yo iba ahí toda la mañana, eso fue a las 10 de la mañana del Chaco. No, que respecto a esa historia, yo insisto, al margen de que si, eso es una decisión del Chepo La Torre, y si quiere llamarlo que lo llame, de acuerdo a las locuras que ha hecho, en una de esas dicen, no lo necesito. O de la naturalización. Yo quiero a Efraín Velarde. ¿Más mediática que hay en los últimos años? Puede ser. No, bueno, pero puede ser, yo no recuerdo imágenes de, digo, ya las había mostrado Basanta, ¿no? Basanta. Mostró su carta apenas ayer, Lucas Lobos también. Sí, pero Basanta no es mediático porque el hombre acaba de jugar un partido eliminatorio con Argentina. Sí, no, pero es mexicano. No, claro, pero ya no es elegible para la selección. Leandro en su momento, ni Quiles, ni Caballero como este hombre, ¿no? Yo sí creo que este se necesita. No, bueno, Basanta es mil veces mejor que el Maza Rodríguez, ¿eh? Pero no que Diego Reyes. No que Diego Reyes, pero sí mejor que el Maza Rodríguez. No que Diego Reyes. Pero bueno, Basanta está en la selección argentina, o sea, qué bueno que está en la selección argentina. No, por eso, o sea, ya no es elegible, no hay tanto escándalo, este hombre, el escándalo es porque todo el mundo lo quiere ver la selección. Yo lo que digo es, este está jugando bien, o sea, la misma pretemporada fue la figura del Cruz Azul, si cabe una expresión para una pretemporada. Es decir, no ha bajado el ritmo. Saludó al Coyote muy bien, ¿no? Yo no sé si... No, es el gestor, es el gestor. Ah, es el gestor. Además, creo que se muere de ganas, ¿no? Porque aquí no lo dijo, aquí no lo dijo, aquí cantó el himno. De Lucas Lombo yo veo más reservas, como que Lucas está más... A la defensiva. Más así, como, hijo, ¿qué me van a hacer? No me usen, ¿no? Ninguno de los dos, ninguno de los dos necesita ser llamado a la selección mexicana de fútbol. Son figuras de este fútbol desde hace muchos años, y no va a pasar nada si no los llaman. O sea, no creo que no duerma Chaco Jiménez. De acuerdo, Rafa, pero, mira, ahí está la carta de naturalización. La ilusión de cualquier futbolista es jugar un Mundial. ¿Qué se hace con eso, eh? O sea, ya con esa carta sacas tu pasaporte. ¿Cómo será el asunto? Yo creo que sí, ¿no? Yo no tengo ni idea. Sí, nos lo explicaba el otro director Alday, un abogado que se dedica a esto. Ya teniendo tu carta de naturalización, lo que sigue es solicitar tu pasaporte. No, bueno, además, tienes que tener pasaporte mexicano. Claro. Para los trámites, todos los registros en el fútbol, en los partidos, son con el pasaporte, el número de pasaporte. El número de pasaporte es como tu cédula. Sí. Para la FIFA. Entonces, por ahí es para eso, o sea, no es que sea un adorno, no es de adorno, es de lo que sirve, ¿no? El siguiente proceso es sacar tu pasaporte. Y ya con eso, pues, tu carta de naturalización lo guardas. Ya la guardas, la enmarcas, lo que tú quieras hacer, y ya el pasaporte es el que te identifica como mexicano. Vámonos a una pausa, comentario, dice, de fórmula del fútbol, los tacos de Taco Bell son ricos, pues, no sé, ve y cómelos, yo que tú vas a saber decir. Es que decías ayer, le recomendabas a Chirinos los tacos del camioncito. Pero no de estos, no son de Taco Bell. Saludos, Irapuato, Gerardo, Juan Manuel Sánchez, quítale sus letras de Naco y Maricona, tu achichingle, que no se presenta en tu programa tan elegante. Luis León Lara. Tómala. Tómala.